El Mundial Sub-20 iniciará el próximo 20 de mayo y la Selección Colombia, que ya anunció la prelista de convocados para el certamen internacional, iniciará este viernes en Cali su último microciclo de preparación antes de viajar para Argentina, en donde integrará el Grupo C. Este miércoles 3 de mayo, la FIFA entregó la programación oficial del Mundial y por ende se conocieron los horarios en los que la tricolor afrontará los partidos en la fase de grupos, instancia en la que se medirá ante Israel, Japón y Senegal. La tricolor se enfrenta el próximo 21 de mayo a la 1 de la tarde ante Israel, seguidamente se enfrentará a Japón el 24 de mayo a las 4 de la tarde y a ese mismo horario, el próximo 27 de mayo, jugará ante Senegal. Para nuestro país, RCN y Gol Caracol serán los canales que transmitirán los partidos de la Selección Colombia Sub-20 de fútbol.